Mira, esta ciudad es un tesoro. Yo llego aquí coincidentemente viviendo en San Juan, en Puerto Rico. Tenemos un negocio para tours en bote en San Juan y por casualidad conozco a una persona que trabaja para la ciudad aquí en San Agustín y ella me dice que podemos hacer el mismo tipo de servicio aquí en San Agustín en español. Así que yo le hice caso, vinimos de visita y básicamente me cautivó. Me parece tanto a San Juan. O sea, tiene un fuerte, el castillo de San Marco, es como una copia del Morro, pero no un poquito más pequeña. La ciudad pues es bien friendly, bien amistosa, hospitalaria. Hay mucha gente que habla español en la ciudad, nos lleva a diario. Y esto como que nos indicó que era el lugar perfecto para localizarnos. Y así lo hicimos cinco años que estamos acá y la vida que nos va a arrepentir. Nosotros tenemos de nuevo que es la Nantito Group, que es una compañía que ofrece experiencias jurísticas, tanto en inglés como en español. Somos una combinación de una experiencia tanto en tierra como en mar, como el nombre lo implica, ¿verdad? Tierra y mar. Y la idea es que la gente pueda observar la ciudad tanto desde tierra como desde el agua. Es una ciudad muy visual, ¿verdad? La gente que ha estado aquí se aprecia las iglesias, la cantidad de monumentos y sitios visuales, ¿no? Hay muchas iglesias y la gente pues lo aprecia, se aprecia mejor desde el agua. Así que en nuestro tour hacemos una combinación de ambas cosas. Hacemos tours en botes, tours en carros de golf, hacemos tours a pie, hacemos algunas experiencias culinarias también en la ciudad, que tiene tanta historia culinaria. Hay restaurantes puertorriqueños, cubanos, españoles. Y pues decidimos en esa misma línea empezar a proveer servicios para los hispanos. Tú con San Juan, de donde yo estoy, de Puerto Rico, es obvio, ¿verdad? En todos los lugares se respira un ambiente tal vez similar. Algo siempre recuerda San Juan. ¿Y dónde estamos? Es la misma plaza, la fuente. O sea, tiene tanto de eso. La historia de Juan Ponce de León, que fue el primer gobernador de Puerto Rico, y luego vino aquí, usando la Fuente de la Juventud, que según la leyenda se encuentra un poquito al norte, tal vez a dos millas de donde estamos. O sea, todos estos elementos enlazan a Puerto Rico con San Agustín. Y nosotros, viendo eso, proveemos un servicio para, enfocado en la parte histórica y la parte cultural de la ciudad. Y para una pregunta que no pueda saltar, tenemos mucha gente en nuestra que está todavía viniendo para acá, buscando opciones, pero no a todo el mundo le es fácil. ¿Cuál es la clave para empezar y para poder mantener un negocio exitoso en un sitio que no es el tuyo? Muy buena pregunta. La respuesta es trabajo. Es decir, realmente hay que empezar a trabajar. Y también, no tenerse miedo a los cambios, a uno es partir, lo que uno tiene culturalmente, ¿verdad? Buscar, no prohibirse demasiado. Yo creo que nosotros, la gente en general responde a lo mismo. La gente no lo trata de una forma correcta o hospitalaria, la gente responde en cualquier idioma. La cultura, pues sí, nos ayuda en cierto modo. Entonces, hacer bilingüe también nos facilita bastante. Pero la gente es la misma en todos lados. Y yo creo que la ciudad hace su función en términos de tantos elementos, ¿verdad? Que cautivan a la gente. Y nosotros lo que hacemos es mostrarlo. Mostrarlo y mostrarlo en su idioma.